Mencionar la palabra educación asusta a muchas personas. Y decir que tenemos derecho a la educación como personas mayores puede ahuyentar a muchas más, pero el término puede también despertar curiosidad de otras. Me dirijo a estas para que hablemos de las grandes ventajas que la educación aporta a nuestras vidas en esta etapa, la vejez. Hablar de educación no es referirnos a calificaciones que nos quitarán el sueño ni a evaluaciones que alterarán los lazos familiares, no. Pretendo que la educación para las personas mayores se mire como la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida para que potencie nuestro crecimiento psicológico porque la vejez es también una etapa de desarrollo. Ejercer el derecho a la educación como está señalado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores trae beneficios individuales como relacionarnos con más personas, ampliar conocimientos, manejar nuevas herramientas, desarrollar nuevas habilidades y con ello mejorar nuestra autoestima. Pero también nos permite trabajar en beneficio de nuestra comunidad y la solución de sus problemas. Imagine su experiencia con el conocimiento actualizado. Puede dar resultados inesperados. Esto significa educación para las personas mayores, desde la lectoescritura hasta especialidades y posgrados, sin olvidar esa educación cotidiana para la vida. Educación para la salud, para acercarnos a la tecnología, para mejorar la vida sexual. Las personas mayores del siglo XXI somos otra generación con aportaciones diferentes y con necesidades distintas a los viejos y viejas del siglo pasado. Alcanzamos mejores niveles de educación, de salud y por lo tanto, nuestras expectativas exigen también un avance en las políticas públicas de nuestros países. Una generación no es mejor que la otra, simplemente son épocas diferentes. Quedan muchos caminos por recorrer. Los viejos y viejas de hoy no nos vamos a conformar con sentarnos en una mecedora a ver pasar la vida. Queremos participar de ella, disfrutarla y compartir lo aprendido en el camino. Pero tenemos que mirar en la misma dirección, como diría el escritor Jorge Bucay.